muy buenas en el vídeo anterior hemos creado algunas construcciones básicas y terminado algunas misiones continúa con la parte 2 de shengoku dynasty y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita a ver qué me queda por construir voy a construir una casa más vale a ver estructura de la aldea de aquí no edificios edificios de producción de aquí la cabaña del forrajeador el caída también el leñador ya está el cazador también me falta la queda quedan bastantes cosas vale una a una primero es por la mañana así que tengo tiempo adiós vivienda la única casa que puedo construir ahí siempre un montón de troncos piedras también debería y palos también y 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 de los arbustos salen dos o tres palos es mucho mejor recoger arbustos pero bueno, si hay palos en el suelo también hiedras hiedras voy a crear otro hacha la que tengo se va a romper falta una menos falta una un tronco creo creo bueno esto con esto creo que tengo suficiente ya que estoy aquí cerca del aserradero voy a utilizar la estación de carpintería para crear las tablas ¿cuántas puede usar? por ejemplo cinco la estación de carpintería la estación de carpintería te da seis tablas por cada tronco en vez de tres así que es mucho mejor utilizar la estación de carpintería y además tiene la ventaja de que no utilizas el no gastas la suela no gastas la suela y además las 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 Otra vez Tengo que mirar más a menudo Cuando se va a gastar Para crearlo antes Falta aquí Vale, faltan tablas Seguramente palos también Tengo que mirar más a menudo Son dos troncos que serían 12 tablas Si no hago uso aquí La usaré en otra construcción Porque las tablas y los troncos y los palos Se usan en cualquier sitio Para el tejado Muy justito, ¿eh? Solo me ha sobrado una piedra Uno de leña Ah, me falta uno de leña Y una tabla Ya que estoy aquí Uno de leña y una tabla Es lo que me falta Y solo tengo Un tronco Así que no me va a dar No me falta un tronco La tabla Y Uno de leña Dejaré el resto de los troncos Para otra cosa Debería comer algo A ver Aquí no tengo nada Listo Casa completada Debería Asociar La cama Sin techo O sea, a mí mismo Porque no hay Aquí Ya está Vale, somos tres Ahora los tres tenemos casa Paco es cocinera Vale Está bien No hay alimentos No hay alimentos, claro No puedo cocinar huevos Porque no hay alimentos almacenados Lo mismo con la carne Vale Pero todavía Yo tengo huevo Tengo Sí Entonces Este huevo de aquí Lo puedo guardar Lo puedo guardar Hay que crear uno específico para comida Pues eso es lo siguiente que tengo que hacer Por ejemplo Por ejemplo aquí Edificio de almacenamiento Edificio de almacenamiento de alimentos Otro objeto está bloqueando Otro objeto está bloqueando Ahí Justo ahí Pues lo mismo Piedras Piedras Pajas Troncos Y tablas Plos P residents Pong 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 Para Pong Pu institutional Pu Ya que estoy aquí, voy a llenar todos los gobos. Y ahora pues a seguir cortando árboles. Maltan piedras, claro, con las piedras, primero piedras, ni siquiera podemos construir una hacha nueva. Maltan piedras, claro, con las piedras. Maltan piedras, claro. Todavía puedo cortar dos o tres árboles más. Maltan piedras, claro. Maltan piedras, claro. Vale. Vale, voy a convertir algunos troncos en tablas y cortaré más árboles. A ver, la cerrería, aquí. La mitad, venga. Voy a cortar todavía algunos más. Justo 60. Aben 20 en cada hueco, 60. Y el resto lo lleno otra vez de tronco. Ya está. No. 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 no me van a sobrar muchas vale, aquí sí que puedo almacenar alimentos puedo almacenar, ah no, claro los creé todos, todos los gobos pero, a ver, aquí había gobos, ¿verdad? aquí los dejo aquí ahora población ahora sí ahora Ako está cocinando gobos y cuando llene eso de carne ahora lo mismo con la carne y el resto es pescado y huevos no lo voy a no lo voy a activar ahora en teoría sí que debería estar trabajando pues no sé dónde está trabajando, trabajando no está pero en teoría sí que está haciendo algo hay que esperar ¿qué más? ¿qué más me queda? forrajeador la cabaña del forrajeador se supone que la persona encargada de la cabaña es la que busca vallas y hierba y algunas cosas más ¿dónde lo puedo colocar? aquí, por ejemplo aquí esto es almacenamiento nada más tronco y aquí y aquí y aquí es una especie de Tablas tengo, tablas tengo un montón Y palos también Y palos también Vale, piedras y tronco Tronco lo puedo sacar de aquí Y piedras Vale, voy a tener que empezar, a ver, ¿tengo creada? No Voy a tener que crear ya la piqueta Para minar estas pequeñas rocas Voy a quitarme las de encima Vale, cada roca da bastante Una Creo que da 8 Da 8 100% ya Ahora hay que ponerle algo, ¿no? Pone 0 de 3 límite de entrada Eso significa, está bastante mal explicado Pero lo que significa eso es que puedo colocarle A ver dónde está, muebles Edificios de producción Muebles de la cabaña del forrajero Vale, aquí está almacenamiento general de la dinastía Almacenamiento de alimentos Y almacenamiento A general, o sea, dos cosas General Y alimentos Son las dos cosas que puedo tener aquí Es un acceso Al contenedor general de la dinastía Y esto es un acceso al Al de alimento No creo que sea necesario Vale, solo hace falta asignar a alguien Para que recoja alimento Claro, es que solo somos tres Vale, ¿qué más? El edificio de producción La baña del forrajeador hecha La baña del leñador hecha La del cazador Eso es enorme Es enorme A ver cómo lo hago A ver dónde la pongo Ahí, para que la gente pase por debajo Dice un objeto está bloqueando la colocación ¿Qué objeto? El árbol Vale, a ver ahora Es enorme Otro objeto está bloqueando la colocación Mira, yo quería colocarlo ahí Para que la gente pasara por debajo Pero me da a mí que va a ser que no Me da a mí que va a ser que no La piedra O el tocón quizás Y quito el tocón La piedra A ver ahora No quiere O el tocón quizás no se puede pues nada otro sitio diferente vale quizá al lado aquí un sitio grande un poco es que va a ser complicado de encontrar un sitio vacío tan grande siempre dice lo mismo otro objeto, plantas o depósitos bloquean otro objeto ah mira, mira ahí puede, va, pero está totalmente descolocado de sitio pero bueno, lo puedo colocar ahí ¿por qué no? venga, ahí te queda y justo delante en todo este sitio se puede colocar algo más un par de casas o algo bronco bronco no sé por qué estos no se pueden cortar esto tampoco puede que tenga algo que ver con la historia que no se puede hacer algo ¿por qué no se puede hacer algo? no se puede hacer algo en todo este sitio vamos a ver que no se puede hacer algo no se puede hacer algo no se puede hacer algo ¡Suscríbete! ¿Tablas? Todavía me quedan tablas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ya está, me quedo sin tablas me voy a quedar sin palos también listo, se acabó, vale pues tablas y palos no tengo un tronco así que primero tronco no no sé que, etc. aquí, abatú, no hay que hacer compras, abatú 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si termino esto antes de que anochezca. ¿Por la noche? Bueno, está anocheciendo. Todavía no es de anoche. No, 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 no. Vale, ya que estoy aquí, voy a soltar. Eso. Las cortezas. Palos solo me quedan tres. No, 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 no. 38 palos. Yo creo que es suficiente. No, 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 no. y ahí no puedo salir el nuevo nivel pero yo no sé si así si puedo en un punto dignatario tus esfuerzos por convertirte en una persona más respetada de estos lugares dan sus frutos al ayudar a los demás y mejorar sus vidas los desconocidos desconfiados simpatizan más contigo o sea tu relación inicial con la gente es ahora al menos neutral en lugar de sospechosa vale para eso sirve esta ventaja venga pues la voy a comprar y en artesano tengo dos puntos pero no puedo comprar nada y en cazador casi casi tengo un punto y en cazador casi casi Vale, listo, ¿no? Falta algo Ah, aquí está Banco de trabajo Ajá, ya puedo crear arcos Arco simple, no, esto no es un arco simple Arco corto, medio arco Vale, esto no es un arco simple, son flechas Podría crearme un arco Munición Acabas de adquirir tu primera arma a distancia que utiliza munición Para usarla, primero tienes que encontrar o fabricar munición adecuada Por ejemplo, flechas para un arco, que es lo que necesito ahora Luego tienes que equiparlas en la ranura de munición Si te quedas sin munición y tienes repuestos en el inventario, se equiparan automáticamente Vale Entonces tengo que crear Por ejemplo, siete flechas Ahora colocaría el arco, por ejemplo, en el número 9 Porque el 8 lo dejo para la lanza Y las flechas irán aquí Yo creo que ya es hora de dormir Bueno, en teoría Mira, en teoría mi casa es esta Espero que no me echen La noche Ni siquiera es de noche Está anocheciendo todavía Aunque ponga ahí por la noche Creo que eso es anocheciendo Normal, no me ha echado nadie a la calle Por la mañana Primero comer Vamos a ver Ha hecho Esta mujer ha cocinado algo No ha hecho nada No ha hecho absolutamente nada Ah, claro Claro Si no le digo que haga el máximo Pues no Vale Va a mantener el máximo Que son ocho Ocho Porque es que no hay más Por eso no ha hecho nada Porque yo no le he dicho Que Qué número quiero que haga Mira Se los ha llevado Vale Al menos ahora Sí que están haciendo algo No sé cómo lo ha hecho Pero lo ha hecho durmiendo Se ha llevado Se ha llevado los ocho bobos Estando dormida Vale Ahora comer Y podría dejar el resto Lo podría dejar aquí Ya cocinado Ahora si vamos a dinastía Vemos que hay comidas aquí Si las quito Pero Como las pongo Ya la gente tiene algo Para comer Vale Ya no Faltaría bebidas Bebidas Aquí no había A ver No había por aquí Pozo Edificios De producción No De servicios Taberna No De almacenamiento Tampoco Muebles No puede ser Decoración Estructura de la aldea Aquí está Pozos Pozo pequeño Un pozo Y sencillo Un pequeño Y sencillo Pozo de madera Que sirve para Abastecerse de agua Puedo crear un pozo Lo voy a meter ahí Sí Cabe en medio Puedo colocar por ejemplo Por aquí Falta un tronco Y tablas Ya sabes Más troncos Y más tablas Y piedras también Porque solo tengo cinco Música Más tronco Más tronco Más tronco Voy a romper. Vale, yo creo que es suficiente por ahora. Voy a romper. Vale, aquí hay otra puerta. Vale, pero esto no va al santuario. Mira, otro santuario diferente, porque se supone que hay dos. ¿Dónde está lo de los...? Aquí. El de Cami ya está descubierto. Falta uno. Se supone que las puertas Tori llevan a los santuarios. Uy, ¿y este? ¿Quién eres tú? Comerciante general, a ver. ¿Recibes mercancías de China? Los buques mercantes japoneses no pueden entrar en los puertos chinos. Las familias Osocagua y Ashikaga trasladaron nuestras guerras a suelo chino hace décadas y mataron a algunos oficiales en el camino. Y entonces los chinos prohibieron a nuestros mercaderes entrar en sus puertos. Yo digo que malditos sean los señores y sus grandes familias. Discuten y todos sufrimos. Pero volviendo a tu pregunta, claro, tengo cosas chinas. Ya sabes, está el comercio oficial y luego está el otro, sí. El ilegal. Solo diré que conozco a algunos comerciantes chinos descontentos con la situación. Vale, pues entonces se supone que tiene cosas interesantes. ¡Ah! Tiene hierro. Tiene hierro. Puedo comprar, pero ¿puedo vender? Puedo vender. Cuidado, porque el hierro me interesa. Pasa un ocupativo, tiene comida. La comida no me interesa. Piqueta de hierro. El hierro me interesa porque hay cosas que solo se pueden picar con herramientas hechas con hierro. Vale, vale ocho cada uno. Claro, pero es que yo no puedo fabricar piqueta de hierro. Herramienta para triturar rocas y extraer minerales con cabeza de hierro en bruto. Vale 20. Hemos leído, bueno, nos han dicho que había unos bandidos que se habían metido en una mina de hierro. Entonces, si encontramos esa mina, podríamos sacar mucho hierro de esa mina. ¿Con qué? Con esta piqueta. Si le compramos la piqueta y encontramos la mina, sacaríamos mucho hierro. El problema es que yo no puedo construir nada de hierro todavía. Así que no sé si comprar la piqueta y guardarla. No comprar nada todavía. Espero que el comerciante este no se vaya. Que esté ahí, siempre. Vale, el comerciante sale... No, no sale en el mapa. Mira, aquí está el otro santuario. El santuario de Izo. Hay que... Hay que ofrecerle crisantemos amarillos. ¿Tengo algunos? Sí, mira, bendición. Ya tengo una bendición. Y entonces, esta leyenda, monje... Aquí está. Los dos santuarios descubiertos. Y dan los dos lo mismo. Un 10% de sprint en carrera. O sea, ahora corre un 10% más rápido durante 5 minutos. Lo que pasa... Es que nos habían dicho que... Si descubrías más de un santuario del mismo tipo... Se supone que se doblaba. Lo que no sé es si se dobla el tiempo. O se dobla lo que te dan. Si te dan un 10% que ahora tengo un 20% más rápido. No lo sé. Miras, aquí al lado te han puesto... Unos cuantos crisantemos para que pueda... Ofrecérselos allí. Vamos a seguir. Segundo santuario ya descubierto. Solo faltarían... Los lugares de poder. Que son 6. Son 6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El sonido del árbol sigue sonando, aunque yo ya me haya llevado todos los troncos y ni siquiera haya permitido llegar al suelo. O sea, el tronco no cae al suelo y sin embargo suena. ¡Ay, no! No puedo. Vale, creo que primero... Voy a convertir al menos la mitad en tablas. 5 entre 4 tablas y sobra para cortar el árbol que estaba cortando, que no sé cuál es. Da igual. Llevo todo el árbol entero y sigue sonando. Vale, yo creo que ya está. Vale, estaba haciendo el pozo, ¿verdad? Sí. Puesto de trabajo. Las estaciones de trabajo, como los hornos de tatara o las estaciones de curtido, producen automáticamente diversos artículos únicos como el acero o el cuero durante un tiempo prolongado. Solo tienes que entregar los recursos necesarios y ser paciente. Vuelve a visitar tu estación de trabajo para recoger los productos acabados. Ten en cuenta que puedes usar las estaciones de trabajo independientemente de tus aldeanos. Si la estación cambia durante el proceso de producción, este continuará en la siguiente estación. No sé qué tiene que ver eso con un pozo. No, eso no. Vale. Vale, el cubo que tenía ya entiendo. Ya entiendo cómo funciona esto. Los cubos se gastan. Entonces lo que tengo que hacer, si no recuerdo mal, se podían construir cubos. A ver... Se me acabó la bendición. Pasaron los cinco minutos. ¿Era aquí? muebles muebles de producción la baña aquí había una cosa que era mesa de carpintería permite fabricar objetos de madera esto a ver gírate vale ya puedo crear herramientas para remover cubos que es lo que me interesa azuela hacha está tratada todo hubo de fertilizante hubo de agua que permite regar campos de cultivo para el aceite y aquí botella de cálabas botella utilizada para almacenar diversos líquidos como medicamentos vale botella de bambú utilizada para almacenar diversos líquidos como medicamentos es lo mismo estos dos botella de agua de cálabas la base seca y agua cada que se utiliza como botella llena de agua varita gogey pequeñas utilizadas en los rituales sintoístas estas varitas de madera bambú con cintas de papel en zig zag limpian de energía negativa los lugares sagrados vale hace falta papel que no puedo construir papel todavía pero me interesa ahora el cubo puedo crear por ejemplo 10 cubos cuando haya gente suficiente todo esto se irá creando de manera automática hay ahora alguien que cree los cubos habrá alguien que llene los cubos de agua y habrá alguien que utilice esa agua para crear papel y para crear un montón de cosas y para beber entonces ahora hay que hacerlo todo a mano claro dejamos todos los cubos recuperamos los cubos de agua hay que esperar a que termine de llenarse todos los cubos cada cubo son cinco de agua los cubos recuperamos todos tenemos 55 de agua y lo puedo dejar aquí no artículo incorrecto porque existe una específico para el agua cura de aldea no producción almacenamiento almacenamiento de agua edificio de almacenamiento de la dinastía cada aldea necesita uno para fabricar y almacenar agua bebidas y otros productos líquidos mediante la producción de la dinastía vale pues al lado pero limpiar esta zona la pautona la pautona koncuncia con la que tenga un nivel de agua no el creo que puede ser un nivel de agua es muy importante el problema que puede ser un nivel de agua vamos a ver que estábamos con el nivel de agua que estábamos que estábamos el problema con el agua ена y ya en el agua y pero en el agua borcala voy a gastar todos los troncos voy a gastar los troncos me va a dar su opción van a faltar tablas y supongo, no sé si esto tendrá un tejado, supongo que sí supongo que me harán falta también piedras no, no sé si me harán falta troncos también, aparte de las tablas ala, 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 ha salido disparado ¿a dónde va? no sé si me harán falta no sé si me harán falta no sé si me harán falta ¿qué es que me harán falta? no sé si me harán falta no sé si me harán falta no sé si me harán falta ¡Suscríbete! ¡No más puedo! ¡Suscríbete! 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 Ahora 10 de paja por este lado y por el otro también seguro Por dentro también ¿Por qué aparece esta cada vez que construyo algo siempre está esta en medio? Vale, ahora en teoría... Aquí sí que puedo almacenar agua Ahora... Exacto, ahora aquí hay comida y bebida Dos desempleados, espérate Sé que ACO está haciendo algo Pero yo no sé lo que hace A Yuri no sé lo que hace A mí me gustaría... Que trabajara en la cabaña O en la cabaña del forrajeador O en la del leñador Pero yo creo que no lo va a hacer También me gustaría saber algunas cosas que no tengo claro Esto que está aquí no sé lo que es Le voy a asignar a ver... Hay que recoja... ¿A qué quiero que recoja? ¡Bobo! A ver si lo hace... No tengo muy claro si cada persona solo puede hacer un tipo de trabajo especial Tampoco lo dice el juego, el juego no te dice que no puedas asignar cualquier persona a cualquier trabajo Pero voy a dejar... Voy a dejar... Que recoja gobo y que recoja por ejemplo vallas de vino Y también... Pues no lo sé... El resto no puedo hacer nada Con los huevos sí, pero los huevos no los quiero... No los quiero gastar Vallas y gobo... A ver si lo hace... Teóricamente... A ver cuál era... Este es el almacenamiento general... Este... Teóricamente lo debería dejar aquí... En principio debería dejarlos aquí... No... Ahí está... Se pueden colocar aquí... Así que si de repente aquí aparecen vallas y aparece gobo... Es que los ha recogido ella... ¿De qué más me quedaría? Vale, cabaña del forrajeador está hecho... Cabaña del leñador está hecho... Cabaña del cazador... Está hecho... Pues eso estaría bien... Alguien que cazara algo... Almacenamiento general está hecho... El de alimentos también... El de agua también... El de madera también... La taberna no hace falta... Tampoco puedo... Mobiliario doméstico... Hay diferentes tipos de camas... Solo puedo hacer una... Contenedores... Nada... No los quiero... Lámpara de pie... Esto no lo he hecho... Fuente de luz... Una sencilla lámpara de pie de papel... Pero hace falta papel, ¿no? Aquí no... No son solo palos... Y decoraciones... Fuentes de luz... Ah, mira, qué chulo... Bueno, por ahora nada... Tiro con arco... Para... 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 Ah, mira la varita... O para entrenar tiro con arco... Y puede hacer una katana simple... De decoración... Le puede colocar un estante de armas... Con decoraciones... O sea, no puedo usar la katana como arma... ¿Por qué? Pues yo creo que lo único que me queda es seguir con... Con la misión... La misión de... Reconstruye el puente... Que sale de esos... Y el puente es roto... A mí que me va a hacer falta un montón de troncos... Antes de ir por allá... Me van a hacer falta muchos troncos... Y muchas tablas... Y a lo mejor palos también... Piedra... No me extrañaría nada que también piedra... Pero... Ah no, me pasé, te di una vez más. Bueno, pero no importa realmente, porque con esto, esto, usando, ahí está, consigo tabla, aunque consigo solo la mitad. Yo supongo que las tablas las puedo dejar aquí, si es que necesito alguien que vaya a cortar tronco, alguien que las corte como tablas, que las vaya dejando en el contenedor. Ahora esa es la parte más pesada que hay. Vale, puede ser... No, no creo. A ver, ¿cómo te va? La vida no es mala, no está nada mal. No esperaba volver a decirlo, pero ahí lo tienes. No creo que haya que construir aquí... A ver, ¿dónde estás? Muebles. Tiene que construir el almacén general aquí, para que ella guarde cosas. A lo mejor es por eso, por lo que no está recogiendo nada. Porque si no, a ver, almacén de alimentos. Si no coloca aquí el almacén de alimentos, no lo guarda, no sé. El juego no explica nada de eso. Vale, pues ahí estás. Esto es el almacén de alimentos que conecta directamente con el otro, con el grande. Ahí queda eso. Vale, a ver dónde estaba... Vía de noche. ¿Dónde estaba el puente roto? No, 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 no. aquí vale, había que construir una cosa que se llama taller de construcción de proyectos especiales vale, que está dentro de estructuras básicas taller de construcción es este hay que ponerlo ahí y me piden nada ahí está, sí, sí, bambú piedras, troncos y tablas y esta tabla proyectos especiales para completar un proyecto especial primero entregue todos los recursos necesarios al taller de construcción de proyectos especiales después el proyecto especial aparecerá en tu lista de trabajos asigna todos los trabajadores necesarios recuerda que siempre puedes asignarte a ti mismo siempre que tengas una cama, vale y espere unas cuantas temporadas los proyectos más grandes tardarán varias temporadas en completarse asegúrate de no descuidar las necesidades de tus aldeanos mientras tanto claro, pero es que somos tres somos tres hay que entregar 20 troncos y 40 tablas vale, las 40 tablas están entregadas tenía suficientes tablas y hace falta 13 troncos 13, no, 17 troncos más pues no veas pues voy a dormir voy a traer el resto de los troncos los cortaré de por aquí vale, y se supone que tengo que asignarle aldeanos claro, como como puedo asignar aldeanos y a la vez cuidar a los propios aldeanos o sea, darles de comer lo tendré que hacer yo todo tendré que ir a cazar yo tendré que ir a recolectar yo tendré que recoger eh, agua tendré que hacerlo todo yo mientras ellos están allí construyendo aquello espero que lo construyan a ver, mi casa es esta ¿Qué? No sé si está haciendo algo, ¿no? A ver... Voy a inflar de valla. Vale, unas cuantas más. Y listo. Tengo piedra, tengo palo, tengo hacha. Y ahora se pone a llover. No había por aquí, me recuerdo, estructuras básicas. Agricultura. Agricultura. Soporte de secado. Esta anterior de pesca, ¿no? Porque no puedo pescar todavía. Banario, torre de vigilancia, cobertizo. No quiero un cobertizo. Baja trampa para liebres. Esto me interesa. Puedo soltar unas cuantas por ahí. A ver, voy a volver. Podría soltar por aquí algunas. Corteza de árbol. Mira, corteza tengo un montón. Otra cosa no, pero corteza de árbol... Tengo tablones, dos tablones, así que yo creo que puedo hacer cuatro trampas. Me puedo llevar cuatro cortezas. Me puedo llevar cuatro cortezas. ¿Qué haces? Ahí. No sé si hay una forma de llevarse uno solo. No. Vivir. Vale. Eh, yo supongo que lo puedo poner en cualquier sitio. Me imagino que esto tiene que ser por tiempo. Lo dejas y al cabo de un tiempo aparece algo. Si no las moveré. A ver, voy a... Uy, qué pequeña, eh. Una aquí. Vale, aquí otra. Voy a poner todas aquí, a ver si es eso, ¿verdad? Si se llenan porque sí. Las voy a poner todas aquí. Porque aquí no dice nada, ¿no? Este sencillo ortilugio atrapa una liebre desprevenida dentro de tu caja, dentro de una caja, y te permite recuperar su cadáver en la siguiente temporada. Hace falta esperar a que pase una temporada entera. Entonces, esto de dejarlo, de dejar un sitio lleno de cajas, puede ser muy útil. Si se llenan todas, eliges un lugar, lo llenas de trampas, y a la siguiente temporada está llena. Vamos a lo que llevamos. Agreguemos, así es. Vamos a lo que tenemos. Vamos a mover muy y bajar. Vamos a ver. Eres, vamos a ver. pero lo que pasa es que voy a tener que volver para hacer las tablas me pasé y me pasé ¿cuántas tablas eran? 27 yo creo que con esto es suficiente tengo 10 troncos ah no, son troncos, es verdad, no eran tablas, las tablas estaban pues ya está asignar trabajadores, me voy a asignar a mí mismo ¿dónde está? constructor de un proyecto especial asignar aldeano lo voy a asignar a mí mismo ¿o puedo asignarlos a todos? no, solo uno a mí mismo, ya está, y los demás que sigan haciendo lo que quiera que estén haciendo y ahora se supone que hay que esperar a la siguiente estación ahora tiene sentido que cuando te acercas a la campana tú puedas cambiar de estación tiene sentido que puedas cambiar de estación cuando tú quieras porque a veces vas a tener que esperar a veces vas a tener que esperar a que cambie de estación y no tienes nada que hacer pues le das a la campana a cambiar de estación ¿qué estás haciendo? vale, se supone que tú deberías estar recogiendo cosas, ¿no? debería estar recogiendo las raíces a ver pero no está haciendo nada las raíces de gobo, nada no está haciendo nada y al menos pudiera hacer que esta gente fueran de la aldea están aquí pero no son de la aldea y este tampoco estoy buscando algo que hacer deberías hablar con mata siempre necesita más hierbas vale, ¿dónde está mata? aquella esta es mata ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? si, sucede que me acabo de quedar sin ciertos ingredientes para mis remedios podrías reunirlos por mí te recompensaré con algunas mezclas potentes vale, encantado de ayudarte parecen inocentes pero con la preparación adecuada crisantemos amarillos pueden llegar muy lejos ¿por qué no vas y me traes 20 de ellos? 20 crisantemos la receta también menciona otro ingrediente ¿sabes lo que sería útil? huevos necesito dos de ellos o sea, necesito 20 crisantemos amarillos y dos huevos vale en el mapa sí que está el mercader el que vimos allí está aquí así que en teoría siempre va a estar ahí y supongo que siempre tendrá los mismos ah, mira, aquí están los crisantemos siempre tendrá lo mismo para vender supongo sí, tiene lo mismo me vende crisantemos a dos cada uno cuando en el suelo hay un montón vale, uno yo creo que los 20 están aquí ¿sabes lo que sea? 20 y me voy a llevar uno más porque ya que estoy aquí ¿Puedo? ¿Por qué? Ahora Vale Puede que voy un poquito más rápido Un 10% Vale, ahora necesito dos huevos No sé si el nido que estaba aquí Seguirá lleno o lo vacié ¿Tendrá alguno? Así Uno y dos, venga Quedan dos todavía No sé si el nido del corazón Las sí No sé si el nido que está aquí No orte aquí está digo buscando los ingresos si los tengo ya me da a mí que está no sigo buscando los ingredientes una de dos o no funciona la misión a lo mejor es que hay que guardarlos aquí sigo buscando voy a esperar a ver porque dice los necesito antes de que acabe la temporada vale yo te lo he dado ha intentado dártelo y me dices que no y están ahí son accesibles para cualquiera no sé si será así o no será así voy a dejar las setas también el saque no el saque no va aquí el saque tiene que ir aquí es un litro carbón carbón se supone que va aquí en el almacén general tampoco no sé dónde puede ir en comida no tiene sentido no en general no hay comida no en bebida tampoco en madera porque el carbón es madera carbonizada vamos a ver pues sí aquí yo ahora mismo no lo estoy usando así que ahí se queda y el aceite para los líquidos supongo bambú esto sí lo uso la hierba también todo esto todo lo demás lo usó pero donde decía en algún sitio decía cuánto faltaba para la siguiente estación donde era ah ah se me acabó el nivel de bendición por eso ha hecho eso no lo dices pero en algún sitio lo decía no me acuerdo de dónde faltan tantos días para que termine la estación vale podría crear más agua llenarlo todo de agua para crear agua que necesitaba tablones bueno da igual necesito o tablones o o tronco una de dos así que llevo tronco si hace falta tablones lo convierto en tablones y ya está y ahí hay huevos a ver está más o menos a la altura de que y ahí hay huevos a ver está más o menos a la altura de que acerca de estas rocas grandes a la altura del almacén de madera a ver si me acuerdo está más o menos por ahí hay 5 hay aquí hay otro otro 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 vale que hace falta tablones dos tablones por cada uno con 5 son 30 así que puedo crear 15 cubos vale el resto como ahora mismo no lo estoy usando para esto no se puede transferir todo tienen que hacer algo para poderse transferir todo lo de este tipo no sé pulsando el control o el alto o algo así que todos los de ese tipo pasen al otro lado ahora tenemos el pozo 10 cubos esperamos a que se llenen los 10 cubos 5 cubos más tengo que esperar no puedo añadirle más cubos hasta que esto no acabe recupero el agua y otros 5 cubos más 75 de agua no ¡Gracias! Vale, ¿qué más? Yo tengo que esperar a que pase a la siguiente estación pero claro, quizás podría hacer algo como mirar a ver qué hay por aquí o mirar qué hay por esta zona por ejemplo aquí aquí hay una carretera y aquí también hay algo puede que aquí también al día siguiente lo haga me llevaré comida, me llevaré agua, no hace falta porque aquí no distinguen entre agua y comida me olvidó devolver el carbón vale, también podría pues eso volver a importar más troncos que me van a hacer falta seguro así que podría llenar todo de troncos y también de tablas de palos y todo lo que necesite las piedras no se lo dirán ¡Gracias! 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 También debería quitar, a ver Quitar los tocones Tan solo palo Tengo muchos, eh 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 Otro par de árboles más Convierto la mitad en tabla Luego lo guardaré Ya está ¡Vamos! 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 De aquí, todo esto pero... Primero voy a convertir la mitad en tabla. 55 tablas no son tantas esto es una construcción se van todas pero también tengo todos los troncos que los puedo convertir en tablas cuando quiera que no caben cosas aquí las piedras no van aquí dónde pueden ir las piedras en el general sí vale si voy a hacer a mí la otra cosa que sí que puedo hacer es salir de caza tengo ocho flechas tengo el arco pero yo creo que me hace falta más flechas palos, plumas y piedras bien tengo cuatro plumas no 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 Los dos palos, no. Dos, por los dos palos. Otro dos palos más. Uno, venga, otro por aquí tirado. Ya está. Estoy quemado. Ocho, es la que puede llevar aquí. Se supone que cuando estos se acaban, automáticamente se rellenan con los que tengan el inventario. Vale, vamos allá. Anocheciendo. Pero bueno, puedo salir un poquito por aquí arriba, a ver. ¿Y si le disparo a alguien? ¿Morirá alguien si le disparo? No sé si intentarlo. Algún día quizás grabando, lo grabo. Intento matar a alguien, a ver si funciona. A ver, llevo un cuchillo, ¿verdad? Sí. Llevo el arco y llevo las flechas. Con esas tres cosas. Y también tengo leyenda, guerrero. De soñar animales proporciona pieles. Sí, está desbloqueado, creo. O es en blanco. En blanco. Está bloqueado todavía. Vale, pues entonces, aunque case a cualquier animal, no voy a poderle quitar las pieles. ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a ver nada. No creo que pueda encontrar un animal con esta oscuridad. Y es un ciervo todavía. Pero un zorro o un conejo lo dudo. Lo que no tengo, que debería crearlo, a ver si puedo. No. Un tronco y una piedra. Quiero crear una lanza. Un tronco y una piedra. 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 ¡Gracias! Un montón de raíces de huevo, los voy a dejar allí en el almacén de comida. Acabó la antorcha. Voy a dormir, ¿eh? ¿Dónde vas tú? Esa es mi casa. ¿A dónde vas? No tiras a dormir. No me deja entrar. ¿Se ha quedado ahí? ¡Ay! ¡Déjame entrar! ¡Hala! Se queda atascado. No puedo entrar. Esta puerta no se puede abrir, ¿verdad? ¡Vete! ¡Ah! ¡Mira, mira! Si hablas con ella, se va. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, el río. Construido. Está el puente construido. Vale, así atraerás población. ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Por qué me sale esto? Uh, esto está mal. Está mal. Está mal. Menos mal que he podido salir de esa pantalla. Habla con Toshishi. Vale, el puente está construido y ahora me dirá algo así como que hay más gente, más población y a lo mejor puedo... A ver. A ver. Lo hemos conseguido. El puente está listo. Sí, ya me lo ha dicho mi hermana. Nunca pensé que volvería a verlo en pie. Todo el mundo agradece tus esfuerzos. De hecho, a la comunidad le gustaría ofrecerte como muestra de gratitud un juego de ropa limpia. Es impropio de un líder de la aldea que has de ir en harapo. No te ofendas. Y si quieres hacer más ropa, siempre puedes montar un taller de sastrería. Ah, ahora puedo montar. Te puedo dar algunos consejos. Pero antes de que te vayas hay una cosa más. ¿De qué se trata? No te lo dijo. Los lugares atormentados como este atraen cosas peligrosas, a veces mortales. ¿Quieres decir que alguien quiere atacarnos? ¿Son bandidos? Hay cosas peores en este mundo. Verás, hay un extraño yokai viviendo cerca. Un demonio hembra con una furiosa cara roja. Nadie sabe lo que trama. Nada bueno, eso seguro. A veces se la puede ver si se sigue el camino que sale del pueblo a lo largo del río. ¿Qué debo hacer con ella? ¿Cómo voy a saberlo? Puedes ir a preguntarle a Kenyo. Él es quien la vio primero. Encuentra a la Onihaba. No. Es una B o una H. No sé si es Onihaba. A ver si aquí lo dice. Onihaba. Y haz que se vaya. Tendrá algo que ver. Es un demonio. Tendrá algo que ver. ¿Dónde está? Es que ya no me acuerdo. Esto tiene tantas cosas que ya no me acuerdo. El abanico ese que tenía. Este. Varita goja y pequeña. Ah no, es una varita, no es un abanico. Dice que puede colocarse en una superficie plana y limpia los lugares sagrados de energía negativa. No sé si tendrá que ver con eso. Vale, esta gente habrá hecho algo. Eh, sí. O esto lo hice yo. Este gobo lo puse yo. Los huevos, los huevos, no me acuerdo. Sé que las setas sí, esto sí. Pero no sé si las raíces las puse yo. No me acuerdo. Ya no sé distinguiendo lo que hacen ellos. Eso sí, comer se han comido. Comer comen. Pero dejar cosas ahí, no. No. No estoy seguro si he sido yo o han sido ellos. Entonces quiere decir que ellos trabajan solo cuando pasa de una estación a otra. Es cuando se ve el trabajo que hacen, ¿no? No es en tiempo real. Eso no me gusta. Vale. Agua ahí. Vale. Agua ahí. La ropa. Conjunto de prendas de vestir utilizadas por los campesinos. ¿Por qué estas mejor que esta? Lujo 15. Lujo 1. O sea, estos son harapos. Vale. Ya está. Ahora aparece otro. Claro. ¿Qué diferencia. Vale. Ahí está. Ahora parece un campesino. pregúntale a Kenyo pero Kenyo es el guerrero ¿no? el guerrero que está allí atrás voy a grabar antes de salir del poblado no parece que haya gente nueva sigues aquí ¿quién sabe? quizá otro viajero va que por aquí y desee escuchar la historia del famoso Iki el valiente en Jiro y el torcido si vaya mal o no tengo que estar aquí para eso pues por lo menos haz algo haz alguna cosa estás aquí voy a ir a ver el puente primero ahí está vale, toda esta parte no la he visto aunque podía haberlo hecho porque se puede atravesar por aquí pero claro yo no tengo bueno, me voy a llevar el wasabi yo no tengo cuando intento cocinar algo no me aparece el wasabi en las opciones así que no sé si servirá de algo vale, me voy a crear una partida nueva que se llame 2 ahora sí puedo poner la R entonces partida ahora sí puedo escribir secundaria es que eso es lo que yo quería hacer antes ahí está y a este lo quería llamar bueno, luego lo hago cuando esté partida principal que será una partida segura que esté dentro del poblado y cuando salga fuera del poblado la secundaria por si acaso me matan no, no, no a ver cómo va la caza ahora estoy descansando hay que descansar después de comer sí, tú pasas el día tirado ahí que caza el otro, ¿no? sobre la criatura que asusta a los aldeanos ha venido al lugar adecuado lo sé todo sobre ellos criaturas repugnantes onibaba brujas demoníacas creo que estuve casado con una siempre tenía una opinión sobre todo cuando hacía algo por ejemplo construir un cobertizo a veces decía eso no va a funcionar y luego no funcionaba el cobertizo se derrumbaba quizá lo estás haciendo mal ah sí y una mujer sabe más deja de insultarme ¿podemos volver a la temible mujer ogro? ahora es un ogro no era un demonio es una onibaba definitivamente la vi dos veces no me cabe duda el baile raro y todo creo que podría tener un familiar como un zorro o una serpiente escondido en algún lugar fuera de la vista sí esas cosas pasan mi esposa tenía un perro pero esas cosas pasan me has hablado más de tu mujer que de la onibaba ¿dónde está ahora? me divorcé de ella sigue hablando de su mujer le di una bonita carta a mi esposa me complace divorciarme de ti puedes casarte de nuevo si quieres me refería a la onibaba no importa ¿qué hizo tu esposa? entonces ahora se ponen a hablar de la esposa bueno, está casada de nuevo no importa no tiene sentido existir en eso o sea, al final he venido aquí para nada encuentra a la onibaba y haz que se vaya vale, me está marcando el lugar donde tengo que ir directamente ahí y aquí es donde quiero grabar bueno, un poquito más cerca en la partida secundaria está como arriba la subida ahí o está detrás voy a guardar partida secundaria guardar y a ver qué pasa está ahí abajo ya verás como no va a ser ningún demonio ni nada a lo mejor es alguien disfrazado o algo así vale, esto no dice nada no hay ningún cartel que diga a dónde se dirige en cada camino nuevo camino del guerrero alcanzado mira no se puede destruir esto leyenda guerrero el de desollar animales pues ya está a partir de aquí puedo crear veterano uso del arma costa 15% menos de resistencia daño de ataque de arma cuerpo a cuerpo mejorado un 10% o desollar animales proporciona grasa eso también es interesante como todavía no estoy metido en las peleas en las guerras creo que es más interesante la caza ahora a ver grabar esa aquí está la mujer tiene cuernos pues sí que es un demonio a ver no, lleva una máscara no hay ningún demonio está disfrazada vale eres una onibaba se llama ni yo oí una onibaba casa así que la máscara solo quería darles algo de entretenimiento en estos tiempos terribles onibaba es como un viejo amigo un enemigo familiar de tiempos mejores además me sentía más seguro detrás de la máscara todo el sufrimiento por el que han pasado les hacía desconfiar de los extraños pero veo que has sabido ganártelo ¿cómo acabaste aquí? debes echar de menos tu hogar pero creo que reconstruirás tu vida aquí lo sé te sientes como un don nadie no tienes un nombre aquí pero déjame decirte esto esta tierra está harta de dinastías orgullosas hombres con nombres largos con trajes brillantes dispuestos a destruir vidas para plantar la bandera de su clan en un castillo pero no nos dejamos llevar instálate manda a buscar tus seres queridos necesitarás permiso del templo para hacerlo suble a esa atalaya de ahí y la verás a lo lejos es una visita estupenda es una vista estupenda en realidad esto requiere un pequeño ritual honraremos tu tierra y a tus antepasados toma sujeta esto inspira así es piensa en las manos que te alimentaron el dolor que te obligó a irte y luego deja que tu mente descanse no se trata de ti trata del mundo que le rodea y de lo que será de él estos ríos transportarán mercaderes y alimentos o cadáveres estas aldeas estarán llenas de niños felices o se desmoronarán y caerán la gente como tú que vendrá aquí en busca de refugio e encontrará la paz con tu dinastía recogido máscara hanja más uno que significa esa máscara la máscara hanja utilizada en el teatro no representa un demonio femenino celoso me la puedo poner así que puedo a ver pero claro si voy así que va a pasar ve a la atalaya ve a la atalaya ah allí lo que no sé espera no sé si ponerme esto no vaya a ser que alguien algún loco crea que soy un demonio y me mate hay un ciervo espera me di con un solo una sola flecha no es suficiente ah mierda no se puede cortar el disparo sí sí se puede al cabo de un rato se corta ¿dónde estás? se requiere el cuchillo que era el número 7 sí carne y pieles y la flecha no se pueden reutilizar vale lo que no he mirado todavía es si se puede crear a ver el taller de sastrería ya lo puedo crear vale eso significa que las pieles que tengo las puedo usar edificio de producción que funciona como cortiduría y se utiliza para la fabricación de telas zapatos y sombreros verdaderamente un taller polivalente que combina convenientemente la mayoría de las tareas relacionadas con la confección permite muebles como las cubas de curtido y el banco de trabajo del sastre puede albergar trabajo de cazador o artesano vale y me imagino que almacenamiento no no irá en el almacenamiento general no hace falta que cree ningún almacenamiento nuevo pues eso lo tengo que crear cuando vuelva a la aldea voy a crearlo no 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 ¡Otín! ¡Otín! Basabi, mijo y arándano. Me lo llevo todo. ¡Otín! 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 Es enorme. Wow, todo lo que hemos hecho hasta ahora que era, solo el prólogo del juego. Abrir las puertas. Pedir permiso de asentamiento. Se requiere nivel 7. ¿Qué nivel soy? Lo que no sé. ¿Nivel 7 de qué? ¿Leyenda de dinastía? ¿Se refiere al nivel del personaje? No lo sé. Ve a Iwasaki para aprender a trabajar el hierro. Interesante. Ve a Segi para aprender a trabajar la madera. También. Alcanza a nivel 7 de dinastía. Ahora mismo soy nivel 6 de dinastía. Pues... Primero las opcionales. Mira donde esté más cerca. Las opcionales que estén más cerca. Aquí hay una a 355. No sé cuál será. Aquí. Este es el puente. La aldea. Pues no me han aparecido las cosas, ¿eh? Pensaba que aparecería todo eso que he visto. Que aparecería en el mapa. Pero no. Pequeña obra de construcción de un puente descubierta. ¿Dónde? Otro puente. Hay que hacer lo mismo. Vale. Podría hacerlo yo ahora. Y dejarlo hecho. Vale. Bambú. Tengo bambú. Piedra. Tablones. Sí, sí que se puede. Sí que puedo. A ver. Este bambú. Cortar con hacha de hierro mejor. Vale. Este bambú no me sirve. Más tronco. Más tablas y más piedras. Más tronco. 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 con un montón de tablas más y un montón de troncos más primero dónde cabe esto esto no cabe aquí ahí ahí puedo ponerlo ahí o solo lo puedo poner en el otro lado no sé tablas Faltan tres piedras Dime que aquí hay piedras En medio del bosque tiene que haber piedras a montones A ver, ¿tú quién eres? Mercader, ¿no? Comerciante ¿Perteneces a algún gremio comercial? Oh, Dios no lo quiera Los ZA están ahogando el comercio Los señores los usaban para controlar el comercio Y se volvieron demasiado poderosos Podrían aplastarme como una mosca en cualquier momento Por suerte, algunos gobernantes deciden romper sus monopolios Muchas ciudades son castillos y templos Muchas ciudades con castillos y templos tienen mercados libres Donde los ZA se han aboluido por completo ¿Qué tienes tú para vender? Arcilla, eso es nuevo Me vendes piedras Piedras que están tiradas por el suelo, ¿no? Deberían estar tiradas Porque aquí no veo ni una sola No puede ser que aquí no haya ni una sola Ay, mira, un venado No ¿Dónde está? Ahí Aquí hay una piedra Y aquí veo piedras Vale El venado está Se va Se va, se va Se va No puedo Qué difícil es entre todos los árboles y el bambú Ahora va más lento Contra más le da, más lento va Vale Vale, ya me he perdido Y tengo que ir ahí Pero antes quiero terminar con Con el puente Uf, pero ya Creo que es por aquí Llevo los huevos Os echa el nido Una vez que vacías de huevos Puedes llevarte el nido Bueno, no lo he hecho Todavía no lo he hecho Todavía no lo he hecho, pero Plumas y palos Lo que te da Ajo Aquí está el río Aquí está el río Así que Si seguimos el río Hay una cascada ahí Aquí está Me quedan un par de piedras A ver El ciervo me llevó por aquí Y había piedras Había un montón Vale, y ahora hay que llenar Voy a llevarlo con A ver Con tronco Y Son muchos 20 troncos Y 40 tablas Más Más ¡Gracias! 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 Siempre que hago algo, aparece alguien. Abrir una cosa y siempre aparece alguien. Y se mete dentro. Te he dicho que hagas esto, que te quedes aquí. Yo tengo los 20 troncos, faltan las 40 tablas. Vale, si voy por este camino a la ciudad que hemos visto, al poblado que hemos visto antes. Y se podrá cortar las tablas. Mira, y este es otro. Un mendigo. ¿Te sobra una moneda? Lo siento, no tengo, es que no tengo. ¿Por qué no buscas trabajo en la aldea? ¿Has venido aquí para reírte como los demás? ¿Por qué se ríen de ti? Solía ser un esclavo aquí y me escapé. Todos hablaban de ello. Ah, vamos a ver si este tío lo puedo... Le puedo decir que vaya a mi aldea para trabajar. Todos hablaban de ello, pero fui el único que siguió con el plan. Quería alejarme del valle, pero las carreteras eran demasiado peligrosas. Intenté instalarme en otras aldeas, pero no me aceptaron. En la mía sí. Dieron algunas razones, pero creo que no querían quedar mal con Saburovei. He vuelto. Saburovei se ríe de mí. No me deja entrar en la aldea, pero al menos algunos aquí me recuerdan y me dan comida. Pues no, no me... Espero que tu suerte cambie. No necesito tu compasión, dice. ¿Qué es esto? Corteza de... Corteza de papel. Y esto, perejil. Eh... Vale, eh... ¡Qué rabia! Estaría bien que pudiera llevármelo a mi aldea. Quería otro para trabajar. Mira, ahí hay un... Ahí hay... Un signo... Ah, un bandido. Había un signo de interrogación y era un bandido. Solo tengo dos flechas. Te vas a atacar. Te atacas... Te vas a atacar, ¿verdad? Ah, sigo teniendo las... Claro, las flechas del inventario. Vale, me quedo con tu lanza y... Anda, mira. Tengo dinero. Comida. Cuchillo de hierro. Bien. Eh... Tengo más... Más flechas. Guantes de bandido. Y saque. Ahí te quedas. Voy a grabar. Descubierta la aldea de Iwasaki. Ah, esta es la de... Para aprender a trabajar el hierro. Es una de las opcionales. Entra a robar. No, no te pueden llevar nada. Vale, alguien. No hay nadie. No hay nadie. Ah, sí. Aquí está. ¿Y esto lo puedo usar? No. No puedo usarlo. Qué pena. Puedo saltar. Antes decía que podía usar las campanas para saltar de una aldea a otra. Lo que no sé es si servirá con la... Con las aldeas que no son mías. Comerciante minero. O sirve para cualquier aldea. ¿Cómo se llama esta aldea? Realmente eres un recién llegado, ¿verdad? Soy Iwasaki. No. No, se llama... Magohiro. No eres Iwasaki. Iwasaki se llama la aldea. Aquí nos dedicamos a la minería del hierro y todo el valle depende de nosotros. Si tienes algún asunto serio, ve a buscar a Saburobei. Él está a cargo aquí. Solo tienes que subir la colina y encontrarás su mansión. Vale. ¿Me ha dado alguna misión nueva? Sí. No sé Iwasaki hablando con sus habitantes. Pregunta a Saburobei sobre Herraje. Vale. Esto sería eso. Aprender... Esclavos. Esta aldea es un lugar bastante concurrido. Como cualquier aldea minera, supongo. Los mineros y los esclavos trabajan en los túneles. Los comerciantes se ocupan de lo que sacan y los mercenarios nos defienden de bandidos y cosas así. Y el dueño, Saburobei, lo supervisa todo desde su casa de arriba. Si necesitas algo, él es el único que puede dártelo. Pues yo creo que... No puedo seguir hablando con este. Yo creo que lo primero es hablar con Saburobei. Antes de empezar... Bueno, aunque aquí dice... Espérate, aquí dice... Ahí. Hay que conocer la aldea hablando con sus habitantes. Y es opcional. Antes de ir a preguntar a Saburobei sobre el Herraje. Técnico minero. Técnico minero. ¿Qué está haciendo de noche? Yo creo que debería volver a la aldea. Y dejar esto para más adelante. Creo que me estoy adelantando demasiado rápido. Si pudiera hacer el viaje rápido... Estaría bien. Voy a hacerlo Desde el mapa no se puede Vale, quizá haya que Hacerse amigo de los de la aldea Antes de poder saltar entre una y otra Es que lo dice en algún sitio, no me acuerdo dónde Lo dice cuando vas a construir A ver Estructuras básicas No Estructuras de la aldea, aquí Permite la creación de nuevas aldeas Debe colocarse lejos de cualquier aldea existente También sirve como punto de avance de viaje rápido Y permite finalizar la temporada actual Pues me da a mí Que va a ser solamente Entre mis propias aldeas Y eso parece una mina Esto de aquí tiene pinta de mina Pues quizá lo mejor sería crear Primero salir de aquí A ver si sé cómo se sale de aquí Vale, pero esa no es la salida No es por la que yo llegué Aquí es una mina Esa es ir a la casa de Saburovei Es por ahí ¡Veo! 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 Por aquí Yo vine por aquí Por esa entrada Vale ¿Puedo crear una campana Aquí, por ejemplo Simplemente Solo para hacer viaje rápido El bandido, no miras que se ha despertado Bueno, que estaba muerto No, está muerto ¡Veo! 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 aquí está lo del puente podría crear aquí una campana campana de alarma eso no lo tengo no lo tengo, no lo puedo hacer fuera, no se puede no lo tengo vale, si sigo por aquí aquí tiene que haber algo pero si sigo por aquí llegaré a la aldea me imagino que la campana solo se puede fabricar cuando sepa herrería entonces sí podría crear campana no, no, no 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 No, no, no. A ver, me voy a quedar sin la antorcha. Supongo que cuando se gaste esta, la sustituirá por la otra. Pues no, no lo hace automáticamente. Creo que estoy cerca, ¿no? Sí. Cerca del puente ya. Este es el río. ¿Dónde está el puente? Estoy aquí. Voy a recoger algo de bambú. Me extrañaría que me hiciera falta. Me extrañaría que me hiciera falta. No, no. 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 Ahí está el puente. A este juego le vendría muy bien el viaje rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La máscara. Eso no era un demonio, solo una mujer errante. ¿Por qué alguien la tomaría por un yokai? ¿Lo ves? Lo sube todo el tiempo. Debe estar loca, eso es todo. No, no está loca. Sin embargo, hay un misterio en ella. Ella parece saber cosas. parece que le da igual que yo lleve puesta la máscara vale a ver edificio de producción taller de sastrería vale un taller grande donde colocó el taller de sastrería delante de no veo por dónde voy pero lo bueno es que luego puedo mover los edificios luego los quiero a ver por aquí sí los quiero mover recolocarlo por cierto habrá funcionado aquí si mira dos de carne este tiene uno de carne y este tiene ya comida grasa grasa animal pues mira funciona ahí se van a quedar yo creo que debería guantes de bandido y guantes de bandido estos guantes de bandido ya no me sirve quiero quitarme todas estas cosas de encima a ver la bebida ahí además y toda la comida aquí creo que sí que están recogiendo si funciona lo de recoger como y vallas y que la está recogiendo sólo se ponen a pilar productos de diferente caducidad dijo para saber de comida ya hay puedo dejar el gobo aquí la grasa también vale aquí puedo poner carne que cocine la carne ah ya no tenía puesto lo que tenía puesto el huevo sólo hay dos si el pescado que no tengo y lo demás el whatsapp y eso no sé para qué sirve a los huevos tengo que dejar ahí también a los huevos tengo que dejar ahí también vale la ropa se puede quedar ahí las pieles las pieles se pueden quedar ahí antes ya no los quiero vale otra vez a cortar bueno no, no hace falta cortar yo había cortado ya puedo llevar tablones no sé cuánto me harán falta ahora hace falta piedra seguro ahora hace falta piedra seguro 4 troncos más vamos que lo voy a gastar todo vamos que lo voy a gastar todo vamos que lo voy a gastar todo lo voy a llevar todo creo lo voy a gastar todo lo voy a gastar todo lo voy a gastar whoa ya no ya no Bambú, menos mal que me entretuve en recoger bambú. Bambú, menos mal. Bambú, menos mal. Bambú, menos mal. Dos piedras. Tres pieles. Menos mal que creo que tengo pieles. Tres pieles y un poco de paja, que también tengo. No, pero tengo hierba. Ya está, está aquí. Y le doy un golpetazo. Tu honor te impide atacar a los indefensos. Qué bueno. Le iba a dar un martillazo, es que estoy harto de ella. Accesorios como capa de paja, ropa de mano, guantes de algodón, no se pueden hacer, sombreros. Solo se puede hacer sombreros de paja y sombreros de refugiados. Máscaras. Esta máscara ya la tengo. Máscara de anciano, máscara tengu, máscara menpo. Conjuntos. Conjuntos. Esto es lo importante. Ropa de guerrero. Bandido. Conjunto de ropa de élite, de noble. Ropa de monje. O parapienta. De campesino, de aldeano y de monje guerrero. Y el calzado. Pero no puedo hacer mucho, eh. Por ahora no puedo hacer mucho. Vale, ¿qué más se puede añadir a esto? Muebles. Muebles desastre. Tanque de curtido. Un tanque de curtido. Un banco de trabajo. Que es ese que tenemos ahí. Y un... Ah, no. El tanque de curtido no lo puedo crear todavía. Está bloqueado. Pues ya está hasta aquí. ¿Por qué? Eh... A ver. Cambiar. ¿Por qué tengo que elegir ventana grande? No. Ah, es que tengo que elegir. Puerta simple. Al revés. Esa sí. Vale. Vale. Pues... Más adelante se podrían crear... Bastante buenos trajes, eh. Incluso armaduras. TEMP. 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 ¡Gracias!